¡Suscríbete al canal! Al amanecer del 1 de enero de 1994, una noticia sacudió al país. En Chiapas, un grupo guerrillero se había levantado en armas. El asunto parecía impensable justo cuando los mexicanos, bajo el mando del presidente Carlos Salinas, soñaban con ingresar al primer mundo y el mismo día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. El asunto parecía impensable justo cuando los mexicanos se despeinaron y el mismo día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio. del Este, y en la mayor parte de América Latina, las revueltas armadas eran cosa del pasado. Pero la revuelta nos colocó frente a Chiapas, esa parte del México olvidado y su historia de siglos de injusticia que se remontan a la conquista. En Chiapas, como en el resto de la Nueva España, el territorio fue repartido en encomiendas, grandes extensiones de tierra entregadas a los conquistadores. Junto con las tierras, se otorgaba a los indios que ahí vivían y que debían trabajar en condiciones de virtual servidumbre. En 1545 llegó a Chiapas el obispo Fray Bartolomé de las Casas, impulsor de las leyes de Indias que prohibían la esclavitud de los indígenas. El apóstol enfrentó a los encomenderos, pero a pesar de su lucha contra la injusticia y a la protección que las leyes les brindaban en toda la Nueva España, los indios en Chiapas siguieron viviendo en condiciones deplorables durante los siguientes siglos. En 1712, los Celtales de los Altos emprendieron una guerra de exterminio contra los blancos con el inútil afán de revertir la conquista. La rebelión reforzó la voluntad de los mayas de no mezclarse con los criollos, pero también ahondó el temor y desprecio de los blancos y mestizos hacia los indios. En Chiapas, los indios llaman a mestizos y criollos con palabras despectivas que reflejan esa confrontación. Ladinos y Caxlanes. Cuando el obispo Samuel Ruiz llegó en 1960 a Chiapas, la realidad que encontró no era muy distinta de la que siglos atrás vio Fray Bartolomé. La injusticia era generalizada y en algunas fincas aún azotaban a los peones y les pagaban en la tienda de raya. A partir de 1950, en Chiapas comenzaron a producirse cambios. los que afectaron las difíciles condiciones de subsistencia de los indígenas, especialmente de los que habitaban la zona de los altos. Con apoyo económico del gobierno, numerosas fincas agrícolas se transformaron en ranchos ganaderos que ocupaban menos trabajadores. Por otra parte, las fincas cafetaleras del Soconusco comenzaron a contratar inmigrantes de Guatemala a los que les podían pagar menos que a los chiapanecos. Ante la imposibilidad de conseguir trabajo, muchos peones acasillados y temporaleros buscaron nuevos horizontes. Colonizar la selva lacandona significó una esperanza. Los cambios también se produjeron en la relación de las comunidades indígenas de los altos con la sociedad. Una relación hasta ese momento, dominada por pequeños grupos de ladinos de San Cristóbal. Y a partir de los años 60, los interlocutores de los indios aumentan considerablemente. Es la llegada de un nuevo obispo que empieza a poner en práctica una política pastoral distinta. Es la llegada de iglesias protestantes, sobre todo norteamericanas. La llegada de funcionarios del INI, que vienen del norte de México o de la Ciudad de México. Gracias a la labor de los protestantes que traducen el Nuevo Testamento, los campesinos mayas tienen, por primera vez, un texto escrito en su lengua materna. Lengua que sabían hablar, pero no escribir. Por su parte, el Instituto Nacional Indigenista funda en San Cristóbal un centro coordinador que impulsa una importante labor social. A esto se sumará una nueva actitud de la Iglesia Católica. Música Música El mundo de la pobreza, la Iglesia en su manera de relacionarse, descubre lo que es y lo que tiene que ser. Se clarifica su misión, pero al mismo tiempo se determina su misión. Si no está en una adecuada relación con el mundo de la pobreza, no cumple con su tarea y dejar de ser la Iglesia de Jesucristo. Música De regreso a Chiapas, creó dos escuelas diosesanas para la formación de catequistas en las cuales se formaron más de 7 mil hombres y mujeres que llevaron la nueva acción pastoral a los altos y a la selva, enriqueciéndola con las tradiciones y la organización de las comunidades. Música En 1968, el Obispo Ruiz participó en la Segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana en Medellín, Colombia. Allí entró en contacto con la teología de la liberación que aboga por la emancipación, en última instancia violenta, de los oprimidos. Medellín cumple una función específica. Vamos a repensar el concilio desde nuestra realidad latinoamericana. ¿Cómo anunciar el Evangelio a los que no son casi seres humanos? Porque están sometidos a una presión, represión y marginación que generan la muerte, donde más bien pensamos en que de qué manera podemos anunciar un Evangelio de vida a aquellos que están muriendo. Música Para don Samuel, la redención cristiana significaría, ante todo, lograr la liberación de las comunidades empobrecidas, no solo en la vida eterna, sino en la vida terrenal. Música Además, como es común entre colonos, que tienen que enfrentar un medio natural muy hostil y situaciones de vida muy precarias, se dan formas de vida comunal muy fuertes y de democracia comunal. La interrelación entre catequistas y comunidades fortaleció una nueva conciencia que parecía apuntar al nacimiento de una nueva fuerza política, pero esa tarea no le correspondía directamente a la iglesia. Música A principios de los años 70, llegaron a Chiapas un grupo de egresados de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, quienes comenzaron a trabajar con los indígenas. Posteriormente, en 1976, el obispo Samuel conoció en el norte del país a un grupo de activistas inspirados en las ideas de Mao Tse Tung, encabezados por Adolfo Oribe Alba. Impresionado por la organización popular que habían construido, los invitó a trabajar en Chiapas. Música 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 Los norteños comenzaron a disputarle a la diócesis el liderazgo sobre las comunidades. Los catequistas más radicales comenzaron a acusar a los norteños de entreguistas por sus relaciones con el gobierno. Vivimos una situación de emergencia. La situación es intolerable. No permitiré que la patria se nos deshaga en las manos. Al profundizarse en la crisis económica de 1982, los brigadistas dejaron de recibir los fondos federales con que financiaban sus proyectos y los líderes de la organización salieron de Chiapas. Tiempo después, miembros de la diócesis entraron en contacto con otra célula marxista, las Fuerzas de Liberación Nacional. Este grupo había entrado en la selva en 1972 queriendo implantar un foco guerrillero, pero fue desmembrado por el ejército. En noviembre de 1983, algunos sobrevivientes de aquella aventura regresaron a la selva a Chiapaneca. Poco después, llegó un joven universitario, quien tomaría el nombre de Marcos. Entonces este pequeño grupo que estoy hablando de seis compañeros que fueron los que fundan el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, entran a la montaña, pero a la parte más profunda, a la selva, donde no hay comunidades indígenas ni hay nada, nomás hay animales y ahora guerrilleros. Ese pequeño grupo se empieza a preparar, a aprender a vivir en la selva, a tratar de usar los recursos que la selva le brinda y a tratar de sobrevivir y aprender a sobrevivir con los recursos que otorga la selva. La primera conexión con las comunidades se dio a través del grupo SLOP, formado por los catequistas más radicalizados para organizar la autodefensa ante el aumento de la represión ejercida por el gobierno del general Absalón Castellanos. Empezamos a hacer contacto, hay un acuerdo sobreentendido entre estos que están entrando de que van a aprender cuestiones militares a cambio de este apoyo, también mínimo para que nos llegaran los alimentos y las cosas que necesitábamos para sobrevivir todavía en la montaña. La incorporación a la guerrilla se dio lentamente y en secreto, pero una vez comprometidos numerosos catequistas y agentes pastorales, el movimiento creció, 1988 fue el año en que el ejército zapatista contó con mayor número de milicianos y bases de apoyo. El joven Marcos era el encargado de la preparación militar. Precisamente cuando a nivel mundial se está derrumbando el campo socialista, pero en concreto las comunidades indígenas, empieza un proceso muy acelerado de pauperización y al mismo tiempo un proceso de concientización muy rápido. En este nuevo clima, don Samuel, que había sido tolerante con los guerrilleros, dio instrucciones claras de predicar contra el levantamiento armado. A partir del 89, cuando ya está muy fuerte el EZLN en las cañadas, donde ya hay un grupo fuerte que está preparado militarmente para una insurrección, don Samuel y gente de la diócesis hacen un esfuerzo muy grande por separar a los indígenas del EZLN. Sabemos muy bien que ahí la iglesia intentó parar el levantamiento armado y que no lo logró. Las diferencias con la diócesis y también la desilusión de que la revuelta armada anunciada no llegara, llevaron a muchos milicianos a separarse del EZLN. Se calcula que la guerrilla perdió cerca del 40% de sus efectivos. La reforma al artículo 27 constitucional, que puso fin al reparto de tierras, y la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que permitiría la entrada masiva de productos agropecuarios, ofrecieron a la dirigencia zapatista nuevos argumentos para seguir proponiendo la vía armada. Con esas medidas aseguraban, durante una consulta a las comunidades en agosto de 1992, el gobierno había decretado la miseria creciente de los campesinos e indios del país. Es cuando votan la guerra, se reúnen las asambleas y empiezan a analizar qué va a pasar si hay guerra y qué va a pasar si no hay guerra. Y es cuando llegan a esta lógica de la que yo hablaba en enero del 94, esa lógica de muerte, que en realidad la opción no es de vida o muerte, sino la opción llega a plantearse como una muerte digna o una muerte indigna. Algunos indígenas siguieron en la lucha pacífica por sus derechos, pero otros vendieron sus vacas para comprar armas. El 22 de mayo de 1993, se produjo un enfrentamiento entre un grupo guerrillero y el ejército mexicano en la selva lacandona. En una serie de notas publicadas en la prensa, se advertía sobre la existencia desde hacía ocho años de rebeldes armados en Chiapas. Ninguna autoridad lo reconoció, pero de pronto, el gobierno federal comenzó a aumentar los recursos económicos destinados a los municipios chiapanecos con presencia zapatista. Está él trabajando con su pueblo para hacer realidad las obras de beneficio colectivo. Mi reconocimiento a Lorenzo, que sabe servir a su pueblo. El 6 de agosto, protegido por un inusual dispositivo de seguridad, el presidente Salinas inauguró un hospital en Guadalupe, Tepeyac. Compañeros, en estos momentos vamos a ver a conocer al pueblo de México, la declaración de guerra que explica los motivos de nuestra lucha. Declaración de guerra, declaración de la selva lacandona, hoy decimos basta. Al pueblo de México, hermanos mexicanos. Aquel amanecer del primero de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional salió de la clandestinidad y ocupó cuatro cabeceras municipales y otras localidades. En la declaración de la selva lacandona, pedía la destitución del presidente Salinas, le declaraba la guerra al ejército y llamaba a unirse a su lucha. Los grupos violentos que están actuando en el estado de Chiapas presentan una mezcla de intereses de personas, tanto nacionales como extranjeros. Algunos indígenas han sido reclutados, presionados por los jefes de estos grupos y también, sin duda, manipular a su entorno a superplanos históricos, que deben seguirse atendiendo. El gobierno llamó a los rebeldes a deponer las armas y procedió a combatirlos militarmente. Tras la sorpresa de los primeros momentos, la condena al levantamiento fue casi unánime. Leyendo el primer manifiesto de la selva lacandona, encontré un lenguaje inaceptable, un llamado al sacrificio y el martirologio y un reto al gobierno o al estado, que no tenía manera de sustentarse. Pensé que se trataba de otro grupo desesperado, de maoísmo tardío, o de comunismo embalsamado, de un castrismo histérico y me desentendí. Pero en los días siguientes, el rechazo a la guerra unificó amplios sectores. Intelectuales y líderes de opinión alzaron sus voces pidiendo una solución política al conflicto y demandando el cese al fuego. Se reconocía que detrás del levantamiento estaba la miseria ancestral de los indígenas de Chiapas, pero casi nadie justificaba el recurso de las armas. A nivel internacional también se demandaba la paz. El 6 de enero, el presidente Salinas insistió en negarle legitimidad al levantamiento. Los zapatistas, por su parte, exigían un cese al fuego total así como el reconocimiento del EZLN como fuerza beligerante. Empujados por el ejército mexicano, los zapatistas abandonaron las plazas que habían ocupado y se replegaron a la selva. A partir del 9 de enero, prácticamente no volvieron a disparar sus fusiles. Las cifras oficiales hablaban de 150 zapatistas, 19 soldados y 24 policías muertos, pero los rebeldes aseguraron que las bajas del ejército eran mayores. El día 12, el presidente Salinas, en medio de presiones nacionales y de la opinión pública internacional que le preocupaba, se impone a quienes le exigían el aniquilamiento de los rebeldes. He tomado la decisión de suspender toda iniciativa de fuego en el estado de Chiapas. A partir de ese momento, el gobierno federal y el EZLN empezaron a buscar una salida política al conflicto. Y haré una iniciativa de ley para otorgar una amnistía general a todos los participantes en los hechos de violencia que afectaron varios municipios del estado de Chiapas. Días después, el subcomandante Marcos, en un documento titulado ¿De qué nos van a perdonar? abandona la retórica de la vieja izquierda, pone el énfasis en el antiguo problema indígena y abre así un diálogo directo con la sociedad. Con la irrupción violenta del México olvidado, el zapatismo colocó de golpe el problema indígena en el debate nacional y despertó las conciencias de muchos mexicanos. Por primera vez se acepta la existencia de un problema indígena en el orden nacional. Se había aceptado regionalmente o como tema retórico o como asunto de la buena voluntad de los gobiernos o como imploración a las potencias celestiales, pero no había habido un registro nacional efectivo de lo que significaba el problema indígena. El tiempo de diálogo comenzó el 20 de febrero de 2019, en 1994, en la Catedral de San Cristóbal, cuando los delegados zapatistas y los mediadores, entre ellos el obispo Samuel Ruiz, se reunieron con el comisionado gubernamental para la paz, Manuel Camacho. El diálogo se ha iniciado ya. Luego de 10 días de negociaciones, el gobierno aceptó las demandas orientadas a lograr mejores condiciones de vida de los indígenas, pero señaló que era necesaria la participación del Congreso de la Nación para atender reformas como el reparto agrario o la revisión del Tratado de Libre Comercio. Por su parte, los zapatistas plantearon que consultarían con sus bases las propuestas gubernamentales. Un mal augurio para el proceso de paz fue el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio. Para entonces, el EZLN había trasladado su lucha a los medios. La popularidad del movimiento crecía a medida que los textos del subcomandante y la imagen de los indios embosados se difundían hasta por Internet. Junto a las cartas de amor para Marcos, comenzaron a proliferar comités zapatistas, sobre todo fuera del país. En cuanto al zapatismo, yo creo que ahí está funcionando mucho la idea de que lo local puede ser parte de lo global. No hay nada más local que cuatro municipios indígenas en la selva lacandona. Es ya el auge del localismo. Y sin embargo, esos seres tan intensamente locales han provocado un interés global. En junio de 1994, el EZLN inició una ofensiva política al rechazar la propuesta gubernamental de paz. En este rechazo, se vio la intención de no querer dialogar más con un régimen que llegaba a su fin entrampado en una crisis. Unos días después, lanzaron la convocatoria para la Convención Nacional Democrática que había de celebrarse el 8 de agosto. Y como salido de un cuento de Marcos, en un escenario monumental que emergía de la selva, al que bautizaron como Aguascalientes, rememorando la ciudad-sede de la Convención Revolucionaria de 1914, se realizó la Convención Zapatista. A ella acudieron 7.000 delegados provenientes de toda la República y de las más diversas corrientes políticas, además de cientos de observadores internacionales y periodistas. Luchen sin descanso. Luchen y derroten al gobierno. Luchen y derroten a la guerra. Luchen y derrótenos. Nunca será tan dulce la derrota como si el tránsito pacífico a la democracia, la libertad y la justicia resulta vencer. ¡Lúdica! ¡Lúdica! Exitosa como evento mediático, la Convención fue pobre en cuanto a resultados prácticos. El optimismo y las propuestas fueron superados por los gritos y las consignas de grupos sectarios e intolerantes que en buena medida se afianzaron como los representantes externos del EZLM. Lo que es claro es que el sectarismo de cualquier signo, como se decía antes, está ya liquidado. Es un país que no admite como interlocutores a sectarios que para empezar excluyen a todos los demás y que quien los use como confidentes, amigos o aliados, se aislará. Ahora vamos a conocer a este defensor de la justicia. El 9 de febrero de 1995, el nuevo gobierno del presidente Cedillo desenmascaró al subcomandante Marcos. Anunció que, detrás del pasamontañas, se ocultaba Rafael Sebastián Guillén Vicente, filósofo graduado en la UNAM y exprofesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. Al mismo tiempo, se emprendió una acción militar para presionar a los rebeldes. Una vez más, hubo movilizaciones de protesta y el gobierno detuvo el avance del ejército y llamó al EZLM a negociar una salida pacífica al conflicto. Para permitir el acercamiento de las partes, el Congreso aprobó la Ley de Concordia y Pacificación que daba plenas garantías a los zapatistas para reunirse con los representantes gubernamentales y con la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso, la COCOPA. De estas reuniones surgieron los acuerdos de San Andrés enviados como iniciativa de ley al presidente de la República por la COCOPA. En ellos, entre otras disposiciones, se asienta que para erradicar la desigualdad y la discriminación que padecen los pueblos indígenas, urge construir un nuevo federalismo y un nuevo pacto social donde se reconozca de manera efectiva el derecho de estos pueblos a tener una cultura propia, a su autonomía y al uso y disfrute de sus territorios. Sin embargo, ante la idea de que la autonomía indígena propiciaría la fragmentación del país, el presidente Zedillo congeló la iniciativa. El problema fuerte es que no había una posición unánime en el gobierno. Había gente del gobierno estatal saboteando las negociaciones, pero creo que en el propio gobierno federal había conflictos muy fuertes y que por eso esa negociación se vino a pique. Para entonces, la vida comunitaria se hallaba sumamente deteriorada a causa de los enfrentamientos entre zapatistas y no zapatistas, debido a la violencia desatada por los grupos paramilitares y también a la presencia de 40 mil soldados en la zona de conflicto. La violencia provocó miles de desplazados de todos los bandos y alcanzó su momento más atroz con la matanza de Acteal, el 22 de diciembre de 1997. Después de 70 años en el poder, el 2 de julio del 2000, el PRI perdió la presidencia de la República a manos de Vicente Fox y la Alianza por el Cambio en unas elecciones democráticas sin precedente en la historia de México. Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución. Con el nuevo gobierno, que durante su campaña prometió solucionar en 15 minutos el problema chepaneco, las señales para destrabar el conflicto parecieron llegar. Como coordinador para el diálogo, fue designado Luis H. Álvarez, militante panista de muchos años y expresidente de la COCOPA, cuyo nombramiento saludaron los zapatistas. Lo que queremos nosotros, pues, que retire inmediatamente, ya no queremos que vienen otros soldados, porque eso es lo que no queremos. Porque en la comunidad de acá, los soldados, hay algunas muchachas que violan y ya tienen sus hijos. Como parte de la distensión, el ejército se retiró de varias de las posiciones que ocupaba. Retiró posiciones de decenas de sitios donde estaba presente el ejército mexicano. Se suspendieron los vuelos enrasantes. Se puso en libertad a un centenar de presos. También las iniciativas del nuevo gobierno de Chiapas, encabezado por Pablo Salazar Mendiguchía para poner en libertad a los presos zapatistas y su determinación de perseguir y encarcelar a los grupos paramilitares, ayudaron a crear un ambiente mejor. El triunfo de Salazar, candidato de una coalición opositora, puso fin a la tradición presidencial de poner y quitar gobernadores en el Estado. Tan solo durante los primeros siete años del conflicto, pasaron por Chiapas cinco gobernadores interinos. El interinismo en Chiapas explica mucho de lo que pasa en el Estado, mucho de los rezagos, del atraso, de la marginación. Eran gobiernos poco comprometidos con el Estado, poco conocedores de la entidad y muchos de ellos con visión de muy corto plazo. En este contexto, los zapatistas rompen el silencio y anuncian la marcha por la dignidad. Durante el recorrido por doce estados y en su arribo a la Ciudad de México, la caravana logró una gran convocatoria. Pero a pesar de la actitud conciliatoria del gobierno federal, solamente después de vencer la oposición de los legisladores panistas, los rebeldes pudieron hablar ante el Congreso. Para sorpresa de los medios, Marcos no fue la figura protagónica. ...frente mío, que han sabido abrir el espacio, el oído y el corazón a una palabra que es legítima y justa. Sin embargo, ante la decepción de muchos, ninguna de las partes da los necesarios pasos para el diálogo y los zapatistas regresaron a la selva. El momento de mayor alejamiento para la solución del conflicto se presentó cuando los tres principales partidos aprobaron una ley indígena diferente a la de la COCOPA, relegando así los acuerdos de San Andrés y la iniciativa que el presidente Fox había sometido al Congreso. Llega el presidente Fox, públicamente había adquirido durante su campaña el compromiso de atender y de resolver ese problema de Chiapas. Hizo suyo el contenido del documento elaborado por la COCOPA y lo presentó como su iniciativa. El Congreso lo analizó y en su independencia instrumentó algunos cambios. personalmente considero que lo que se obtuvo significó un avance. En la ley indígena se basa en un respeto a esta pluralidad. Sí, pero ¿cómo se interpreta esta pluralidad? Se interpreta mediante muchas restricciones a este respeto a la pluralidad. Por ejemplo, no hay en la ley indígena un respeto a la pluralidad, no solo cultural, sino de organización legal, de la multiplicidad de las formas de organización jurídica y política que hay en el país. Esta decisión de los legisladores mostró las discrepancias entre el presidente y su partido, el PAN, y la poca capacidad de la clase política para llegar a acuerdos. Y que lo que estamos enfrentando ahora es a unas sucesivas cámaras de diputados y de senadores cuyo punto en común es la profunda ignorancia respecto a lo que es el país hoy y a lo que fue el país antes. Y preocupa que esos legisladores tengan en sus manos el destino de tantas vidas. Debía haber una universidad para legisladores porque, la verdad, su conocimiento sigue siendo muy deficiente. Es indispensable una reforma de esta reforma de ley constitucional que no ha sido suficiente para dar satisfacción a los derechos de los pueblos. A 10 años del estallido del EZLN, muchos chiapanecos dicen que los zapatistas pusieron a Chiapas en el mapa de la república. En el estado, la gente se acostumbró a vivir con el conflicto. Y aunque parezca contradictorio, en San Cristóbal, una de las plazas donde aparecieron los rebeldes, el turismo aumentó en la última década. También a Chiapas comenzó a llegar más inversión federal y estatal, la cual en los primeros años del conflicto se usaba principalmente para abrir caminos para el paso del ejército y para la ayuda con fines partidarios. En la actualidad, según informes del gobierno, la inversión se orienta a solucionar problemas ancestrales como el de las comunicaciones. Sin embargo, como también se reconoce, la desigualdad y la pobreza lacerante continúan presentes. Ya sabría que reconocérselos a los zapatistas. Pusieron el dedo en la llaga lo que tal vez sea el primer problema, el principal problema de México, las desigualdades sociales. La marginación de que son víctimas millones de mexicanos y, ¿por qué no reconocerlo tan bien?, particularmente las comunidades indígenas. En cuanto a las comunidades zapatistas, donde desde hace más de una década conviven todos los grupos étnicos de la región, así como varias religiones, y en donde la mujer ha tomado un papel protagónico, su decisión de mantenerse en forma autónoma y sin injerencia o ayuda oficial, culminó con la fundación de los municipios autónomos y las juntas de buen gobierno de los caracoles a principios de agosto de 2003. En estos municipios, además de las graves necesidades económicas que se enfrentan, hoy se discuten asuntos que se habían dejado de lado, como la necesidad de abandonar la actitud beligerante con quienes no son zapatistas. Y estos caracoles zapatistas son la reafirmación de que ellos quieren seguir haciendo inviable la guerra. Para decirlo en datos duros y concretos, en casi 10 años, tenemos más problemas derivados de los conflictos estructurales en el Estado, en otros temas, tierra, religión, etc., que los que podemos tener en la zona zapatista. Ahí no tenemos problemas, no tenemos muertos, no tenemos violencia. Bueno, los caracoles son una expresión simbólica que han pretendido dar las comunidades indígenas en la región de Chiapas de la posibilidad de que tengan su propio autogobierno, su propio gobierno personal basado en la democracia comunitaria que ellos practican. Por otra parte, la irrupción de los rebeldes chiapanecos permitió constatar las ricas posibilidades que tiene el diálogo para avanzar en la solución de los conflictos, algo que poco se estilaba en nuestro sistema autoritario. Lo que están diciendo estos compañeros es que los pobres tienen puntos de vista, que los pobres tienen derecho a argumentar y que los pobres tienen derecho a exigir que el cambio sea respetando sus condiciones o sus deseos legítimos y legales. A partir del movimiento zapatista indígena tuvimos conciencia muy clara de que México está constituido por varios pueblos, por pueblos muy diversos en relación entre ellos, en relación entre sí, que participan de un mismo marco cultural. Y cobrar conciencia de este paradigma cultural que los une y que los identifica frente a otras culturas ha sido muy importante. A 10 años de levantamiento, cuestiones fundamentales que crearon discrepancias a nivel nacional como el TLC o los derechos y la cultura indígena sobre las cuales el EZLN llamó la atención aún siguen vigentes. Sin embargo, es bueno recordar que gracias a la participación y al voto de los ciudadanos, en México se han dado importantes pasos para avanzar en el fortalecimiento de la democracia. Sería muy doloroso, muy triste que en este proceso de solución de conflictos derivados del surgimiento del EZLN se diluyera el tema por olvido, por pérdida de interés. Sería ideal que esto concluyera con un gran acuerdo como fue el sueño de ellos y como es el reclamo de mucha gente. En este contexto, retomar el camino del diálogo por sobrediscrepancias partidistas, liderazgos y mesianismos de todas partes es urgente, pues una democracia sin la presencia de los pueblos indígenas de la cual forman parte las comunidades zapatistas de Chiapas no tendría futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!